Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Alexoria, ¿y tú? Eres importante. Amigos, este es el último video de este año y está dedicado para todos ustedes. Así es, quiero darte las gracias por ser parte de este año que está por terminar. Este año tan diferente y tan peculiar. Este año 2020 que nos ha traído muchas sorpresas, muchos cambios, muchas subidas y bajadas. Así es porque este año fue un año que nos trajo consecuencias que nosotros no esperábamos, ¿verdad? Situaciones a las cuales no estábamos acostumbrados de manera personal y de profesional. Hemos tenido que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Hemos tenido pérdidas, hemos tenido ganancias. Sin embargo, afortunadamente, si estás viendo este video, aún estás vivo y aún tienes toda la oportunidad de seguir adelante. Y ten por seguro que el año que entra vas a estar más fuerte, vas a estar más renovado y vas a estar con gran energía. Todo lo que está por terminar en este año solamente fue una experiencia, un aprendizaje. Recuerda, recuerda, la frase que dice que lo que no te mata solamente te hace más fuerte. Y te aseguro que hoy estás saliendo más fuerte de toda esta situación. Muchas gracias por estar conmigo estas 52 semanas, por regalarme cada uno de tus minutos en cada uno de mis videos, por tus likes, por tus dislikes, por tus comentarios, por cada frase de aprendizaje que tuviste conmigo. Así es porque cada comentario que tú haces también para mí es un aprendizaje, es algo que me ayuda a crecer como persona y como ser humano. Es por eso que hoy, a tan solo unas cuantas horas de terminar este año, quiero presentarme de ustedes de una manera sencilla, de una manera simple, sin lujos, sin fotografías o sin adornos que en esta ocasión para mí no vienen al caso. Quiero representar lo más valioso y lo único que tengo, mi esencia, mi ser, la cual ha estado siendo y será siempre compartida con ustedes de la manera más honesta y de la manera más limpia posible. Muchísimas gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, sí, y a ti también que estuviste conmigo en este año. Te deseo del corazón que el año que entra sea para ti un año donde puedas realizar tus metas y tus objetivos. No te desanimes, continúa y vas a seguir adelante. Te invito a que te sigas suscribiendo a esta bella comunidad si es que aún no la has hecho. Que me ayudas a compartir mis videos para poder llegar a otras personas y a su vez que estos mensajes, de manera de ver la vida de una manera positiva, le lleguen a los demás. Porque todos, todos necesitamos de un consejo, de un apoyo o de un empujón que nos va a ayudar a salir adelante de todas estas adversidades. Me despido, no sin antes, recordarles que yo soy su amigo, Alex Soria, y que tú eres importante. Feliz Año Nuevo 2021. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Pásenla muy bien con toda su familia, no lo olviden, es lo más importante, nuestra familia, nuestra integridad, los lujos y las cosas físicas, de momento, quedan en el segundo plano. ¡Nos vemos! Tú eres importante, no existe mayor satisfacción que verte reír Saber que día a día te levantas con la ilusión de ser mejor Porque has tenido días difíciles y a pesar de ello te has recuperado Un día perdiste la confianza y la fe, dejaste de creer en ti Sin embargo Dios te iluminó y volviste a renacer Te miraste al espejo, sonreíste y dijiste yo soy importante La manera en que viviste ya quedó atrás, hoy eres diferente Cuando la tristeza llega a tu corazón Respiras y te motivas Con esa imagen de tu gran amor Descansas y vuelves a caminar Sin importar la distancia Sabes que vas a llegar Tú eres importante, tú eres importante No lo olvides, no dudes, no dudes, no dejes de creer Tú eres importante, tú eres importante Sé feliz, sonríe a la vida y no dejes de creer Hoy estoy aquí para recordarte que tú eres importante Que no es tarde para lograr tu sueño Y seguir creyendo en ti Miles de obstáculos encontrarás y cada uno Sortearás Para al final llegar a tu meta y gritar lo logré Hoy es el momento y el día para tus sueños lograr Te cesarnan Te cesarnan